Iniciamos un nuevo avance de noticias del agro de inmediato titulares de nuestra jornada informativa. Incertidumbre de exportación de bananos ante el Brexit. Y es momento de conocer de qué trata la nota curiosa. Día Mundial del Ambiente para fomentar la sensibilidad humana. Si ustedes se ampliaré estas y más informaciones, los invitamos a visitar www.agrotendencia.tv. Hasta el próximo contacto.